Realmente estamos apelando a la población a que tome conciencia de cuáles son los riesgos de hacer esta práctica que lamentablemente ha sido muy usual y muy común por muchos años. En realidad la quema de basura, la quema de restos de poda, hojas y madera ha sido una práctica que es bastante común en la ciudadanía. El tema es que los efectos que esto puede generar, sobre todo en el caso de causar incendios forestales como los que estamos viviendo ahora, no sé si no se llega a dimensionar lo que puede causar este tipo de prácticas. Hay una práctica bastante ilícita y perjudicial que es el vertido de residuos en la vía pública a las márgenes de la ruta. Eso genera no solo que se acumule basura en las márgenes de la ruta, sino que produce focos de incendios que después luego se trasladan al resto del bosque. Así que la verdad que eso es lo que hay que evitar y lo que hay que tratar de llevar a la ciudadanía de que los riesgos asociados se vienen con esto. Yo llamaría la reflexión a pensar que eso que uno está haciendo parece que no es más grave que lo que parece. Después puede provocar, por ejemplo, un incendio, porque si yo tiro residuos de vidrio, por ejemplo, sobre pasto seco, hace un efecto de lupa que puede generar un incendio, por más que yo no lo prenda fuego de manera directa. Y bueno, sobre todo el problema eterno con los residuos que todos conocemos, la acumulación de residuos, la generación de microbasurales con todos los aspectos negativos que eso trae aparejado desde el afedamiento del paisaje, que sería como el menor, hasta los problemas de salubridad y de contaminación del ambiente. Así que realmente es una práctica que no está permitida y que es totalmente negativa, digamos, tanto para el ambiente como para la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!